Oigan, muchachas, ustedes que son expertas en nachas y en todo esto, ¿qué les parece si me acompañan a jugar un nuevo juego que se llama Macha la Nacha? ¿Me acompañan? Of course. Vénganse por acá. Macha la Nacha, Macha la Nacha. Gracias, véngase, cuñada. Dijalpando, explícanos de qué se trata Macha la Nacha. Bueno, como podrán observar, aquí en la parte de atrás tenemos una pantalla con cuatro famosas que son muy reconocidas en el mundo por sus nachas. Lo que tienen ustedes que hacer es machar las pompis que tenemos aquí con estas personalidades. Si alguna de ustedes lo logra, las cuatro, bueno, pues va a ser la ganadora, pero la que más aciertos tenga va a triunfar. Y vamos a empezar con Kedisha. Vamos, cuñada. Kedisha. Arranja la primera Nacha y ahí la va a colocar y la pone en Coco Posty. Aparte bien segura. Rapidísimo, va muy bien. Va por la segunda Nacha y se la pone a Kim Kardashian. ¡Experta, experta! Seguramente la conoce. Muy de cerquita las ha visto. Con qué seguridad y con qué velocidad lo está haciendo. La tercera es Iggy Azalea. Y la tercera, obviamente, es... ¡Es una! ¡Ah, caramba! Está como aventándose hacia abajo, ¿no? ¡Es una! I like that. ¡Ah! ¡Yay! Sí! ¿Cómo me veo? Creo que no, te falta mucho, Platanito. Por ahí va la cosa. Vamos a ver si nos adivinamos. Vamos a ver qué tal lo hizo Kedisha. La primera Coco, Austin. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, muy bien, excelente el primer acierto, la segunda J-Lo, la tercera, la jefa, muy conocida, muy bien, y la cuarta, Iggy Azalea, vamos a ver, pues si verdad, seguramente que va a coincidir, efectivamente, perfecto, las cuatro de un hilo, muy bien, que dicha, ahora si, es el turno de Melika, ahora Melika, es el turno de Melika, que ahí rápidamente corre, ya eligió, a ver si es cierto, vamos a ver, Beyoncé, muy bien, su tercer trasero, ya lo tomó, Amber Rose, y el público le invita a Nicki Minaj, a ver si es la de Nicki Minaj, y el cuarto trasero, Amber Rose, Amber Rose, si, está cruzando los dedos, como diciendo, ojalá que sea así, vamos a ver la realidad, Nicki Minaj, a ver si era el trasero de Nicki, No, que pasó ahí, Luis, híjole, por lo menos el de Claude Kardashian, si, si, ese si lo conoce, muy bien, perfecto, Pues Amber Rose, ya sabemos que anda chueca, pues, sí, qué lástima, y Beyoncé, es el trasero de Beyoncé, y Beyoncé, obviamente, sí, es Beyoncé, obviamente, que sí era, Pero esperen, así, ahí ya los va a recolocar, platanito, para quien es grande, Melika, Pues así, con trampa, sí, pero señoras y señores, la ganadora es, ¡Querisha! ¡Felicidades, señoras!